¿Quieres ser cantante como tú? ¡No, jamás! ¡Con usted, José, José! Te la dedico, Lucero. Tus sueños y los míos no van de la mano. Ella es Natalia, mejor conocida como Kiki. Esa mujer va a ser tu ruina. Pepe, con el demonio de Bárcola es el mejor número que te sé. A beber y a divertirse, que de eso se trata la vida, ¿o no? Mira nomás hasta dónde llegó mi muchachito. ¡Gracias!